¡Vamos a volver a dar la vuelta en el barrio del Iñez! ¡Vamos a volver a dar la vuelta en el barrio del Iñez! ¡Vamos a volver a dar la vuelta en el barrio del Iñez! ¡Gracias por esta alegría! ¡Gracias a los jugadores! ¡Apuntar y campeón! ¡Vamos a volver a dar la vuelta en el barrio del Iñez! ¡Vamos a volver a la belleza que daba yo el chile! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!